Ella es Margaret Buber Neumann, activista alemana que, tras la derrota de su país en la Gran Guerra, vio en el comunismo la solución a la crisis de su nación. Tras proclamarse comunista y ser una de las voceras principales del partido en Alemania, se exilió a la Unión Soviética de Stalin cuando Hitler ascendió al poder en 1933. Poco sabía que el partido y el líder que tanto admiraba terminarían por destruirle la vida. Cuando en 1936 Stalin desató la gran purga, su nombre apareció como posible espía. Enviada a uno de los gulag en Siberia, perdió a su esposo, su dignidad y su ideal comunista. Lamentablemente para ella, el infierno continuó cuando, tras el pacto nazi-soviético, fue devuelta a Alemania para ser apresada esta vez en el campo de concentración de Ravensbrück. Tras sobrevivir y ser liberada, contó su experiencia en el libro Bajo dos dictadores, donde diría, el nazismo y el comunismo en la práctica eran lo mismo.